Saludo, muchas gracias, Onelio. Muy buenas noches a los amigos televidentes de Hoy Noticias. Gracias por el favor de la sintonía. Marisela de la Cruz con un resumen especial de las principales informaciones de la semana. Y el aumento de contagios en Santiago obliga a centros de salud privados a aumentar la disponibilidad de camas. Doctores han visto significativa el alza de contagios en jóvenes que no se han vacunado, por lo que piden a las autoridades, que deben ser más drásticos con las medidas de distanciamiento. Verónica Locuart, doctora de la Clínica Unión Médica del Norte en Santiago, explicó hoy que el espacio designado hasta el momento para personas positivas del coronavirus es de 57 camas y que pretenden aumentarla a unas 100 unidades en vista de que durante el fin de semana el área de emergencia estuvo muy congestionada de personas con síntomas asociada al COVID-19. Siguiendo realmente la preocupante situación que vemos que se nos avecina, vemos lo que está sucediendo actualmente en el Gran Santo Domingo, nosotros en esta institución estamos habilitando nuevamente áreas, ya que hubo un incremento del número de pacientes de aquí, de la ciudad de Santiago, pero también algunos que nos importaron desde Santo Domingo, del Distrito Nacional y de la ciudad de Bonao. La doctora explicó que se ha registrado un aumento significativo en los jóvenes que hasta la fecha no se han vacunado. Según ella, todo esto responde a las aglomeraciones que estos muchachos propician. Hemos visto también que se ha incrementado el número de pacientes jóvenes que no se han vacunado o que tienen una sola dosis. Las personas piensan que desarrollan inmunidad, inmediatamente se colocan la vacuna y esto no es así. En tanto que el presidente del Colegio Médico Dominicano en Santiago, José Cruz, considera que debe de existir un mejor control de los centros de diversión nocturno, pues entiende que las autoridades deben poner más empeño y arreciar las medidas de distanciamiento. Sí creo que debe de haber más controles en lo que tiene que ver con los centros de diversión nocturnos, que yo veo que se ha relajado bastante. Tú pasas de noche por la zona monumental o por la Estrella Sala y tú vas a ver bares repletos de personas. El galeno también mostró su desacuerdo con que se reabran las clases semipresenciales o presenciales, no por los niños, sino por los integrantes de las familias, porque son los que están expuestos al contagio. Y tras las últimas medidas dispuestas por el presidente Luis Abinader ante el gran aumento de personas contagiadas de COVID-19, el alcalde por Santiago, Abel Martínez, dijo estar de acuerdo con todas las medidas tomadas por el mandatario y mostró su compromiso para colaborar para que estas medidas sean cumplidas por la población. El alcalde se hizo acompañar de los diferentes directores departamentales del Cabildo, así como varios regidores. Martínez puntualizó que todos los departamentos del Ayuntamiento de Santiago, todos los vehículos, los salones del Palacio Municipal, así como las diferentes propiedades municipales, se ponen a la disposición en apoyo ante cualquier plan que vaya con la misión de proteger a los ciudadanos. El alcalde a su vez manifestó estar de acuerdo con todas las medidas tomadas por el presidente Luis Abinader para frenar el contagio del coronavirus. De dar respaldo a las medidas que el gobierno central ha tomado con respecto a lo que nos afecta, que es la pandemia al COVID-19. En este momento, como ayuntamiento, nos ponemos a la disposición de las instituciones de salud pública y de aquellas del Gabinete de Salud del Gobierno, a los fines de que juntos combatamos, luchemos contra esta terrible enfermedad. Manifestó que tras el gran aumento de los casos de COVID-19, todo el país está evaluando la posibilidad de pedirle a los santiagueros presentar la tarjeta de vacunación para poder entrar a cualquier espacio público. Un plazo de un mes, todos aquellos que no tengan la tarjeta de vacunación, evaluaremos la entrada a los espacios públicos en tiendas de parques de la ciudad de Santiago. Martínez sostuvo que aunque la provincia de Santiago está dentro de las menos afectadas, llamó a los santiagueros a que se vacunen y que lleven a cabo todas las medidas para paliar este virus. El dirigente del Partido de la Liberación Dominicana también pidió a las autoridades el cierre total de la frontera para de esta forma evitar que nuevas cepas del COVID-19 entren al país. La frontera con Haití debe cerrarse definitivamente porque de hecho en el país vecino hay una declaratoria de emergencia, pero sobre todo no existen los protocolos adecuados que garanticen que los ciudadanos que vienen acá a la República Dominicana estén vacunados. Y pasando a otra información, santiagueros aprovecharon el día feriado para abarrotar los diferentes centros de vacunación de la ciudad corazón. Muchos de ellos acudieron a inocularse por la alta incidencia del COVID-19 y otros porque era su día libre. El compañero Onelio Domínguez con los detalles. Las personas acudieron masivamente a los diferentes puntos de vacunación de Santiago en vista de que hoy, día feriado, aprovecharon el momento para acudir en vista de que a algunos de ellos no les es posible acudir a estos centros de vacunación. Escuchamos a algunos de estas personas que acudieron específicamente al teatro, al gran teatro del Cibao, donde aquí funciona uno de los puntos clave de vacunación por la ubicación que este se encuentra. En vista del gran crecimiento del COVID-19, han decidido venir a vacunarse. Bueno, la motivación fue que esta pandemia está acabando con la ciudadanía, ¿sabes? Eso fue una parte de mi motivación, venir aquí hoy a 10 fiestas, mira cómo está la gente masivamente acudiendo al centro de vacunación. Sucede que yo soy una persona que tiene condiciones de salud y por proteger con quienes yo vivo también y para protegerlos a ellos y protegerme yo. Entonces estamos un poco más seguros dentro de casa. ¿Qué me motivó? El alta, el rebrote, la alta suma de contagios que hay hasta ahora y hay que prevenir. Se vacunen porque se dan fuentes. Se dan fuentes. ¿Y qué te motivó aquí, Anita? Ok, hay que la salud primero y hay que mantenerse con cuidado. ¿Cómo luce este centro aquí en el Gran Teatro del Cibao? Otros centros ubicados en diferentes puntos de la región del Cibao lucen abarrotados. En tanto que el director de la Norte Central de Salud, el doctor Lora Perellón, habla sobre alguna estrategia que han utilizado para que las personas acudan a vacunarse. Se van a poner puntos móviles y se va a tratar de hacer un operativo de vacunación cercano a la ciudadanía. Una particularidad aquí en este centro del Gran Teatro del Cibao y es que los usuarios tienen la opción de elegir qué vacuna colocarse, si la AstraZeneca o la Sinovac. ¡Gracias!